En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.inforex.com Presenta, un medio informativo por Forex Spana Hola que tal, yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, recorta las expectativas de que el Banco de Japón pudiera estar poniendo tasas de interés negativas sobre las reservas de liquidez de los bancos estacionados en el Banco de Japón. El Banco de Japón mantuvo su política monetaria sin cambios en este miércoles, en línea con lo que el mercado estaba esperando, aunque todavía hay expectativas en el mercado de que más expansión cuantativa podría venir más adelante en este mes. Producción manufacturera del Reino Unido aumenta 0.5% por arriba del pronóstico de un aumento del 0.3%. En Alemania la producción industrial de agosto baja 1.2% en el comparativo mensual y 2.3% en el comparativo anualizado. Se estaba esperando que hubiera una caída bastante más modesta del 0.1% en el comparativo mensual. Las reservas de divisas extranjeras de China bajaron a 3.514 billones de dólares al final de septiembre, luego de haber registrado su mayor caída mensual en agosto, anunció este miércoles el Banco Popular de China. El Parlamento de Grecia decidirá la noche de este miércoles si le da la confianza al nuevo gobierno de Cipras al término de un debate de tres días en el que el primer ministro presentó sus objetivos para los próximos cuatro años. El voto de confianza parece asegurado ya que la alianza de izquierda sirisa y de los nacionalistas griegos independientes cuentan con 155 de los 300 escaños disponibles. La economía mundial se frenará en 2015 lastrada por los mercados emergentes hasta un 3.1% el crecimiento frente al 3.4% del 2014 en un contexto de amenazantes riesgos hacia la baja caracterizados por la transición del modelo en China, la bajada del precio de las materias primas y el inminente ajuste monetario en los Estados Unidos, dijo en su informe de cabecera de perspectivas económicas globales, el Fondo Monetario Internacional. La Comisión Europea finalmente no adoptó su opinión sobre los presupuestos de España para el 2016 como estaba previsto debido a que dice necesita más tiempo para finalizarla según fuentes europeas. Estas son las noticias más importantes hasta el momento, siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.inforex.com Presento Informativo Por Forex Infant